Juan Carlos González, presidente de Junta de Vecino del sector Santa Ana, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció este jueves la ola delincuencial que azota esa variada. Nosotros ahora mismo, como Junta de Vecino, como Poliprevención, estamos pasando por una situación difícil. Nosotros queremos hacer un llamado a nuestro director general, Enzo Oliver Seminaya, para que por favor se dé paz por nuestras comunidades, ya que últimamente la delincuencia se ha incrementado en más de un 100% en las diferentes comunidades. En nuestro sector, que es mi sector Santa Ana, lamentablemente ya a las 9 de la noche ya no se puede salir de la casa, porque se ha levantado un grupo de jóvenes que lamentablemente están haciendo cosas terribles allá en nuestro sector y lamentablemente nuestra comunidad tiene temor, tiene muchísimo miedo y lamentablemente no quiere salir a la calle por esa situación. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.